Señoras y señores, bienvenidos una vez más al reto Newgrounds Y en esta ocasión vamos a comenzar con Stealing the Diamond Este videojuego es secuela de Breaking the Bank y Escaping the Prison Y este juego tiene medallas de Newgrounds Pero el detalle está en que las descripciones de las medallas son totalmente incoherentes Así que vamos a ver que sacamos en esta primera edición de este juego Por si acaso decido hacer una segunda edición No he jugado nunca este juego, vamos a ver que tal nos va Así que comenzamos con Stealing the Diamond Sale la estrellita Estrellita mortal Es lo aquí, Stealing the Diamond Y aquí están algunas de las medallas Agresivo, estos son los de los finales Mira todas las 40 fallas, 55 fallas en total Pierde 6 puntos Esta no sé qué es En fin, todas estas son las medallas que hay que sacar Y además hay una medalla secreta Vamos a ver qué tal nos va Vamos a ver cómo he hecho para atrás Ajá, aquí Regreso al menú Vamos a mirar los créditos Estos son los créditos del creador Y por si acaso a veces me he enterado que siempre uno puede encontrar medallitas escondidas Fíjense que aquí hay links Pero me envía seguramente a las páginas de Newgrounds De cada uno de los creadores de este juego Hasta el momento no veo nada aquí que haya que hacerle click Luego volveremos a esta pantalla Vámonos al menú Y ahora sí Vamos a empezar a jugar Stealing the Diamond He aquí El super diamante más valioso del mundo mundial Y aquí Henry Que logró salir de la prisión Está listo Para robar el banco Ya tiene todo preparado Muy bien Podemos entrar o sencillamente entrar de poquito Vamos a entrar a lo mero mero macho Así a lo cuatriboleado Preparándonos La motocicleta arrancando Calentando motores en nuestra mini patineta Y los guardias preparados Eh... Ay... Co... Coño No sabía que había que tocar Bueno, primera falla Eh... Ya sabía yo que había que tocar algo Pero no sabía que era una tecla R, K y espacio aparentemente Vamos a intentarlo otra vez K Patada Au Bueno, al menos tienes a uno de los guardias Vamos a probar con R Vamos a ver qué pasa R ¡Pum! Entramos al banco Ya estamos adentro Y seguimos de largo Y seguimos de largo Y ya se están comunicando los guardias para tratar de atraparme Eh... Au No sabía que había que elegir Que bueno que los Vaya parece... Que bueno que los conserjes ya habían trapeado el piso Te imaginas... Te puedes imaginar todos los gérmenes que deben estar allí en este momento Si no lo hubieran trapeado Si no lo hubieran trapeado Vamos a repetir para ver la otra opción Ah bueno Vamos a elegir el mazo ¡Dale con el mazo! ¡Qué estúpido! ¡Qué estúpido! Eh... Deja de estar colgado y haz algo Eh... ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? Paro Vamos a echar un paso atrás porque quiero ver qué pasa con el salto Au Au Saltar a alta velocidad no debe ser la mejor idea Porque si no te vas a partir la cabeza como huevito Vamos a repetir otra vez Ya sabemos que el asunto es correr Entramos ¡Pum! No hay ningún click Ajá Aquí le acabo de hacer click Ah miren No sé si esto tenía que ver pero le acabo de hacer click Esto fue pura coincidencia Ok Vamos a elegir el escudo ¡Puta madre! Vamos a intentarlo Vamos a elegir el escudo Vamos a ver qué pasa con el escudo ¡Preparado! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pasamos! ¿Qué es esto? Aquí hay algo ¡Ay ya! ¡Ganamos! Vamos a ponerlo aquí Agarramos nuestra... ¡Pum! ¡Ay! Hubiera deseado pagar mejor para atender tus clases de física en estos instantes ¿Verdad? ¡Qué estúpido! Vamos a intentarlo otra vez Vamos a probar con el gancho Vamos a ver qué sale acá Ok, le acabo de dar click a ese cuadro Créanme que yo no sabía Yo no sé qué es lo que hay que hacer con esos cuadros Y aquí nos vamos ¡Nos fuimos! ¡Terminamos! Ok, hay que escapar Hay que irnos Au, me disparó O sea, hay momentos en que yo de verdad no sé cuándo tengo que hacer click Vamos a intentarlo otra vez Vamos a darle a la ramita Estamos en un grande pauto Tengo dos estrellas de persecución ¡Ramita! ¡Agarrao! Y escapamos Pero perdimos el diamante ¡Dejamos el diamante atrás! Es que somos unos tarados O sea, ¿es que trabajamos en el gobierno o qué? Para ser tan tarados Vamos a echarlo atrás y ahora sí vamos a probar la otra opción Sigue avanzando La piedra Hay una piedra en el cabello Hay una piedra Tira un cogatero Están llamando Más ayuda Tiene un helicóptero Me van a dar Burbuja Point, point Me salvé Me salvé Vamos a escapar Y dejamos atrás el helicóptero Pero, ok Hay que tener cuidado Nos vamos a caer Sir, place your hands where I can see them Vamos a hacerle click al diamante ¡Poder! Nos escapamos Nos escapamos Hemos salido de Del agua ¿Y dónde está el diamante? ¡Aquí está el diamante! Ganamos En la forma Agresiva Hemos ganado Y con esto hemos conseguido la primera medalla Del Retro Newgrounds ¡Victoria! Vamos a seguir disfrutando ¡Disfrutemos! La musiquita está demasiado de pinga Ahora Vamos a Echar hacia atrás A ver qué pasa Sir, place your hands where I can see them Tú Vamos a tratar de Vamos a tratar De sobornarlos Agua Extraño Usualmente funciona Bueno Vamos a Echarnos Para atrás Ya creo que logré Todas las opciones Y ya vi que Puedo hacerle click A algunos cuadros Créanme que yo esto Lo estoy adivinando ¿Por qué? Porque como estoy buscando Medallas secretas Estoy haciendo click Por todos lados Estoy buscando cosas Cualquier cosa mínima Me puede activar algo Dentro del juego Vamos a empezar Desde el principio Otra vez Esta vez vamos a entrar De a poquito Nos vamos furtivos Sigilosos Ok El teletransportador Hay que probar el teletransportador Vamos a ver Qué tal nos va Y Nos teletransportamos A El techo Genial Y entramos Ahora Vamos a usar El falcon punch Falcon punch Eso no pasó de Eso no pasó de Deditos de cerillo Solo un hombre Es capaz de hacer El falcon punch Y ese hombre No está aquí Vamos a echar para atrás Vamos a probar con La monedita La monedita se ve interesante Vamos a ver Qué pasa con la monedita Ay, entré Entré Muy bien Me dejó caer Tengo la pistola De portales Y tengo el cable Vamos a dejarnos caer ¡Wiii! ¡Estúpido! ¡Estúpido! ¿Pensaste que eso iba a funcionar? Echamos para atrás Vamos a utilizar La pistola de portales Se ve buena Disparamos el portal allí ¡Mierda! Y ahora estamos cayendo Una y otra vez Estoy sorprendido De que fueras capaz De caer en un De llegar hasta tener Una asombrosa Una tecnología de portales Es muy extraño Que esas pistolas De portales funcionen Es decir Si combinas El procedimiento científico Que está fuera del tiempo O sea Que está diciendo Que es El mayor conocimiento Que todavía está adelantado A su tiempo La pistola de portales Contiene un generador Cuántico de flujo Un generador cuántico De flujo El cual envía La energía A un valor De 4.23 GW Con una velocidad Aproximadamente De 25 millas Por segundo Esta velocidad Es la La cosa más efectiva Porque permite Que la energía Se conserve Mientras se mantiene A una velocidad Que es apropiada Vamos a seguir leyendo Posiblemente Aquí saquemos un logro El plástico externo En la pistola de portales Está construido De un polímero Que es Que es Este resistente Al fuego Esto previene Que la energía intensa Del portal Queme las manos Del usuario La intensa energía Causa un calor intenso Ah Por cierto Si tú quieres Si tú quieres Una medalla Haz clic Aquí Medalla Y encontramos La medalla Secreta Este He escuchado Que los científicos Aún no saben Que pasa Cuando dos portales Son colocados Uno sobre el otro La última vez Que alguien lo intentó Bueno Seguramente Que ya te enterrarás En las noticias Encontramos La medalla Secreta Apenas En el primer Intento O sea Esto lo estoy Sacando así Como quien dice Como quien dice así De pura casualidad Ya llevamos dos medallas Vamos a echarnos Para atrás Y probemos El gancho Tiremos el gancho Listo Tenemos el diamante Ahora vamos a utilizar El martillo Listo Diamante con nosotros Y ahora Hay que escaparnos Este Ahí había una pintura Ok Podemos utilizar Un cañón Un queso Y un Tablón Vamos a probar Con el queso Agarramos Nuestro quesito Y ¿Qué? ¿En serio? O sea ¿Qué? ¿Cuá? ¿Dó? ¿Por? Vamos a probar Otra vez Vamos a probar El cañón Nos disparamos Apúrate Se va a disparar Au Y acabamos De joder Ok Creo que no le puedo Hacer click A la pintura Vamos a echarnos Un paso atrás ¿Por qué? Ya voy a probar El cortador Porque Quiero ver Si puedo No puedo hacerle click Al No puedo hacerle click A esa pintura Ok Vamos a probar Vamos a probar El tablón Nos disparamos Y caímos justo aquí Cerca de la puerta Y entramos Y ahora Hay que ver Cómo Carrizo Pasamos Por el guardia Por el guardia Pudiéramos brincar Fuera Abajo Au Y caímos justo Seguro justo Frente al Frente al guardia Vamos a echar un paso atrás Para Ah bueno Teníamos que probar esto No puedo echarlo para atrás ahora Y ya volveré Para probar El cortador Ok No pude Hacerle click A eso Ya le haré click En su determinado momento Muy bien Pudiéramos Romperle El cuello Au 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 Siempre hay que tener Cuidado con las escaleras Te lo dije Hombre Te lo dije Sobre las escaleras Y si ustedes Han agarrado La referencia de Homestuck Estoy seguro Que este chiste Les va a hacer Les va a sonar Una campanita Sin embargo Vamos a echarnos Vamos a ver No Vamos a echarnos Hacia atrás Ahora podemos A probar El El rifle No El diamante Vamos a tirarle El diamante Listo Lo acabamos de Noquear Y ahora Hemos ganado Una vez más Segunda medalla De finales Para el reto Newgrounds Hemos escapado Y ahora somos Multimillonarios Gracias al Diamante Romano Hemos logrado Obtener Un realero Un montón De platita Para nuestra Para nuestra Vida cómoda Vamos a echarnos Un poquito Más atrás ¿Por qué? Porque quiero probar El rifle A ver qué pasa Listo Le quitamos El rifle Y tenemos Una puntería Del culo Muy bien Vamos a parar Aquí por el momento Porque creo que ya El video Ha avanzado Bastante Así que Vamos a sumar Los puntos Que obtuvimos A nuestra cuenta De 500 mil Señoras y señores Espero que les haya gustado Esta primera edición De Stealing the Diamond Y volveremos En un instante Porque cada dibujo Lo voy a poner En cada video Nos vemos en el próximo episodio Con más Reto Newgrounds Aquí por el otro castillo Nos vemos ¡Gracias!